¡Pam! ¡Listo, canta la palabra! ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Pam! ¡Cali contra Paul! ¿Qué dijiste? Va a estar bueno el tiro, ¿eh? Te decía mi tatuaje. Muy padre. ¡Ah! Bueno, la palabra es... ¡Contigo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy fluto! ¡Ah! ¡A mí me encanta ese perrito! Claro que sí, esta canción va dedicada a todos nuestros enfermeros. ¡Rata de dos patas! Qué bueno, pero ahorita que baje a cabina vas a ver, ¿eh? A todos los de cabina. Menos tú, jefa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya meto uno de fax, maestro! ¡Contigo aprendí! ¡Que existen nuevas y mejores emociones! ¡Contigo aprendí! ¡A conocer un mundo lleno de ilusiones! ¡Aprendí! ¡Que la semana tiene más de siete días! ¡A ser mayores mis contadas alegrías! ¡Ya ser dichoso, ya contigo las viví! ¡Y contigo aprendí! ¡Que yo nací el día en que te conocí! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Mánico! ¡Qué manera de destrozar una canción! ¿Te gustó? ¡No estábamos durmiendo así de... ¡Sí, no manches! ¡Qué ruto! ¡Bueno! ¡Te toca, mi queridísima Gali! ¡Ahí voy! ¡Vas! ¡Con todo cariño también para nuestras enfermeras y enfermeros en su día! ¡Momento romántico! ¡Vamos a meterle tercera porque nos estábamos durmiendo con Paul! ¡Uy, perdón! ¡De veras estás muy lejos! ¡Échale, maestro! Deme esa que me gusta a mí Esa nota, esa nota Dice así A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, ala, 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 no me amas A fuego lento, revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando al sentimiento Morforjado a fuego lento Mátalas A fuego lento en mi cintura Ay, 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 ay A fuego lento con ternura Mátalas Mira, con todo Con todo y que te fuiste Unos momentitos del tono de la canción Sí, claro Pero el punto es tuyo Gracias La ganadora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Destrozaste una de las canciones Estas bonitas del mundo Va, ¿qué va? Oye, pero mi manera de cantar es así O sea, mis tonos suben y bajan A ver, lléganle el beso Está bien, ya se me pasó Ya se me pasó el coraje Ahora sí te la pusieron altita ¡Landa contra Andy! A ver Espérate, falta el beso Ay, no ¡Ay, que no llevo! La Sisi Ahí está Ahora sí rápidamente la palabra La palabra es dormir ¡Vas mi queridísima Andy! ¡Ay, Andrea! Listo Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Corro, vuelo del amor Corro, walta, junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, vuelo Me acelero Ya, ya, ya Ya, ya, no me la mayugues Ya Estás como Andrea Escalona con J Balvin Gracias, mi Legarest Seguimos con Timbiriche Y esto dice así Algo me pasa, no consigo dormir Tuvo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla Él era el selva Fuiste a tu casa, tú le hablabas de mí Me acorralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir ¿Cómo dicen? Eres mi amiga y no te mátalas No te mátalas Eres mi amiga y no te mátalas Señoras y señores El punto es para mi queridísima Legarreta La bailada del final para tus fans Besos de selva Esa es su bailadita Vámonos Y esto dice Marisol ¿Quién me trae a Marisol, por favor? Marisol contra Escalona La palabra es cerveza No pusieran la única que ha estado para chupar Cereza yo ¿Qué onda? La loquita va a cantar Más Escalona ¿Todo bien en casa? Yo quiero chupar Y con lavanda irme a tomar Yo quiero cerveza Para que explote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Y con lavanda irme a tomar Yo quiero cerveza Para que, para que pase que explote la cabeza No me importaría No me importaría ¡Bravo! ¡Mi queridísima Escalona! Y ahora espérame Va Marisol Va mi queridísima Marisol Ya la tenemos Ya, ya ¡Bárale Marisol! Yo la agarro, yo la agarro Y este va Para todas aquellas niñas fresas Como muchas que yo conozco por ahí ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué se le antoja a la nena? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué se le antoja a la reina? ¡Eh! ¡Que le sirvan tepache! ¡No, no! ¡Que le sirvan refresco! ¡No, no! ¡Que le sirvan cerveza! ¡No, no! ¡O un helado sorpresa! Mátalas Mátalas Te lo ruego por favor No, bueno, perdón Pero, pero sí Mi queridísima Escalona El punto es tuyo ¡Sí, sí, sí! ¡Chupar! Y con lavanda irme a tomar Yo quiero cerveza Ya te toman la cabeza ¿Puedo decir algo? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo? ¿Ya acabó? Ya acabó Ya es finito Es finito Oye, ya nos vamos Hasta mañana ¡Ale, Garretta! Hasta mañana ¡Ale, Garretta! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cinturón